¡Ah, me caí! ¡No! ¡No! Es que… ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡No sé dónde estoy yo, güey! El tortuga es una mierda en modo tortuga, amigo. ¡Ah, en modo lento! ¡Ya muérete, cejo! ¿Pero no quieres empezar mi baile? ¡Puta madre! El único por el que me alegro que gane. El único por el que me alegro que gane. Soy un puberto, gente. ¡Quiero sexo!